Hola, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a ver un tema importante que es la prueba rápida de antígeno. Es una prueba que se está empleando actualmente mucho para el diagnóstico de COVID-19, donde es altamente confiable, sin embargo, también nos puede dar falsos negativos. En relación a esto, hicimos un análisis, especialmente en este artículo, que se llama Prueba Rápida de Antígeno de Diagnóstico de SARS-CoV-2. Esta prueba, pues obviamente, tiene sus rangos de seguridad, también como sus rangos que no pueden ser tan confiables. Pero hicimos este breve video apoyándonos en un artículo que recién se ha publicado en el New England Journal of Medicine, y que se titula Antígeno Rápido para el Diagnóstico de SARS-CoV-2. Bueno, se estima que aproximadamente hay 300 millones de personas infectadas a nivel mundial, de los cuales 5 millones han desarrollado enfermedad grave por SARS-CoV-2. Tenemos varias pruebas de diagnóstico para el diagnóstico de SARS-CoV-2. El primero de ellos, como ustedes lo pueden ver, es el cultivo de virus. Es un cultivo de virus que es muy confiable, sin embargo, es poco práctico, porque los resultados te los dan hasta el día número 28. Los cultivos salen el día 28, cuando ya empezó todo el problema, la enfermedad, etc. Por lo tanto, si es un método confiable, sin embargo, no es práctico. En ese contexto, pues no nos sirve para los médicos. En esta tarde, muy interesante, publicada en este artículo, vean ustedes el estado preasintomático, el día de los síntomas y los días posteriores a la manifestación de la prueba. Obviamente, la prueba mucho más confiable que te detecta el virus estando de manera sintomática y después de haberse realizado síntomas es la prueba de RT-PCR. Esa prueba de RT-PCR, pues obviamente, te da positivo estando sintomático, sube su efectividad cuando ya hay síntomas y puede persistir positiva hasta 10, 14 o 21 días después de haber tenido o presentado la enfermedad. Por eso, cuando hay muchas dudas en el sentido de que la gente quiere regresar atrás a su trabajo y la empresa le solicita la realización de una RT-PCR, pues obviamente, el paciente va a salir positivo sin que ya tenga el problema, la enfermedad y sin que sea contagioso. Se establece más o menos que aproximadamente en el día número 10, los pacientes dejan de ser contagiosos. Por lo tanto, sí tenemos que tener en cuenta mucho esto para las empresas, ya que se puede presentar un osteolatismo laboral muy importante en aquellos pacientes que es el que tuvieron la prueba positiva y que necesitan regresar. No creo que sea necesario tener una prueba para regresar al trabajo después de 10 o 14 días de haber presentado la enfermedad, porque la prueba que te va a seguir siendo positiva puede durar hasta 28 días y además aumenta la angustia en los pacientes de saberse que están enfermos. Ahora vamos con la prueba que más nos atañe a nosotros, que es la prueba de antígeno o antígeno rápido, que es la que se está empleando actualmente. Vean ustedes cómo esta prueba de antígeno rápido, que es una prueba rapidísima y mucho más económica, mucho asexible, es mucho más efectiva cuando ya se desarrollaron los síntomas y poco confiable cuando no hay síntomas. Esto debe quedar muy claro porque mucha gente que tiene contacto con enfermos por COVID-19 o positivos a la prueba y se hacen el examen de esta manera sintomática, en ese momento pues obviamente la probabilidad de que salga negativa es muy alta. Ahora, si en este periodo te sale positiva la prueba, es positiva, no hay riesgo. Entonces sería más especificidad. Por la, aunque tengas una carga viral y estés asintomático, la probabilidad de que salga positiva pues se llama sensibilidad y el 80%. Por eso hay muchos falsos negativos de la prueba de antígeno cuando estás asintomático. Por lo tanto, si tú quieres saber, si tienes el virus y tuviste contacto con una persona que está positiva, la mejor prueba es la RT-PCR. Si tú ya tienes síntomas y tuviste contacto con una persona que está positiva o tu entorno, tu trabajo está positiva, uno de tus colaboradores o tus amigos, compañeros, etc. Familiares, no inviertas tanto dinero en una RT-PCR, realízate la prueba de antígeno. Ojo, si ya tienes síntomas y tuviste contacto con personas con carga viral positiva. ¿Para qué nos sirven los anticuerpos? Los anticuerpos no sirven para diagnósticos. Simplemente te dicen si realmente tuviste o no contacto con el virus y se empieza a elevar entre el día 7, su pico máximo el día 28 y persistente el día 29. Y es cuando ya pasó la asintomatoria y puedes saber si realmente tuviste o no contacto con los pacientes con carga viral. Entonces, resumen, la mejor prueba para asintomáticos y sintomáticos es la RT-PCR. La mejor prueba para pacientes sintomáticos desde el punto de vista económico, accesibilidad y respuesta rápida es la antígeno de test. Pero no te funciona mucho con los pacientes con periodo asintomático aun cuando hayas tenido contacto con pacientes enfermos por salud. Muy bien, ¿qué pasa cuando están expuestos? Les expone uno al virus. Esta es la condición. La condición, una vez que está presente el virus, los síntomas se van a desarrollar dentro del día número 2 y 14 días después de haberte expuesto. El promedio, el promedio aproximadamente son de 5 a 6 días después de haber tenido contacto o expuesto al virus del SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces, ese es el promedio. Tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de las personas son asintomáticas, la gran mayoría que se infectan con el virus. Pero las personas mayores y sobre todo las que no están vacunadas pueden presentar síntomas graves. Mucho cuidado. Entonces, los que no están vacunados deben tener mucho cuidado con la infección por coronavirus porque pueden ser síntomas graves o aquellos pacientes que tienen inmunosupresión o las defensas bajas que son pacientes con diabetes mellitus, con lupus eritematoso, con trasplante renal, con cáncer, etcétera, que tienen su sistema inmunocomprometido. Por lo tanto, ellos deben tener mucho cuidado. Ojo, la carga viral es similar tanto en los pacientes vacunados como los no vacunados. Es decir, ellos pueden ser contagiosos también los que están vacunados, incluso con el refuerzo. Por lo tanto, se recomienda continuar con las medidas que establece la Secretaría de Salud en relación a la cuestión de cuidados, sanar distancia, uso de cubrebocas, uso de gel, etcétera. Ahorita que tocamos ese tema, la verdad que no le veo ninguna utilidad a los tapetes sanitizantes, aunque la autoridad así te lo mencione. De verdad, desde mi punto de vista, no hay algo científico que te diga que los tapetes sanitizantes nos ayuden. Tampoco los arcos que te mientan un montón de agua no ayudan. Realmente lo que le ayuda es el lavado de manos, tu uso de gel y tu cubrebocas. Los adultos que no han recibido refuerzo, que no han recibido refuerzo, o sea, la tercera actitud, tienen el mismo riesgo de mortalidad que los que no están vacunados. Entonces, sí es recomendable que se pongan el refuerzo o la tercera dosis. ¿Ok? Es muy importante esos aspectos en el contexto del cuidado del sarcox 2. Entonces, exposición, pico máximo, aquí tienes que hacerte la prueba si tú consideras o tú quieres saber si realmente tú ya estás contagiado, o que inician los síntomas entre el quinto y el sexto día que tienes que hacer la prueba de antígeno rápido o la prueba de RT-PCR. ¿Qué pasa si tenemos alta probabilidad de infección? Aquí tenemos un algoritmo muy interesante. En el contexto de si la prueba está positiva, se confirma COVID-19, siempre y cuando hay alta probabilidad de infección. Y las personas que están sintomáticas, independientemente de su estatus de vacunación. Si está confirmada, debe aislarse la persona, notificar a las autoridades de salud de su región y considerar tratamiento. Ojo, eso es muy importante. Si la prueba está negativa y no hay inminencia de infección, debe repetir la prueba dos días después si hay alta sospecha clínica o los síntomas empeoran. Es muy importante este punto. Vuelvo a repetir. Si tienes alta probabilidad de infección o estuviste en contacto con el coronavirus y la prueba está negativa y no hay inminencia de infección, tienes que repetir la prueba dos días después si la sospecha clínica es alta o si los síntomas están empeorando dos días después. Si la prueba es negativa, entonces no estás infectado por coronavirus. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Pasemos al punto número dos, donde la probabilidad moderada. Probabilidad de infección moderada. Si tu prueba es positiva, se confirma el diagnóstico de COVID-19, de nueva cuenta, aislarse, notificar a los proveedores de salud de tu comunidad y considerar tratamiento. Si la probabilidad es moderada y tu prueba es negativa y no hay inminencia de infección, deberás repetirte el estudio dos días después o si desarrollas síntomas. Si la prueba aún sigue negativa, monitorear los síntomas 14 días después de la exposición. Si no desresge este síntoma, no estás infectado por SARS-CoV-2. Y por último, baja probabilidad de infección por coronavirus. Prueba positiva. Si está positiva, se confirma aislar y considerar tratamiento. Si está negativa, está negativa. Esto es cuando esté baja probabilidad si se repite la prueba por sospecha clínica y está negativa, no hay infección. Si desde un inicio está negativa, es que está completamente negativa y no tienes datos de probabilidad de que estés infectado por SARS-CoV-2. Muy bien, espero que sigan muchos, una guía importante para considerar qué hacer con los pacientes que tienen coronavirus sospecha y que tienen contacto con este virus. Es un artículo muy bueno, recién publicado y que nos ayuda a los clínicos a entender cómo se comporta el diagnóstico, qué tienes que hacer y qué recomendaciones tienes que hacer con tus pacientes que tienen COVID positivo. Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien y deseándoles salud este año que inicia. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!